Después de la gran celebración de Pentecostés, este lunes nos lleva nuevamente al tiempo litúrgico llamado ordinario. Como hemos explicado en otras ocasiones, el tiempo ordinario no se llama así porque tenga una menor calidad que los otros tiempos litúrgicos. Dios viene de ordo que indica un orden, que indica una secuencia, un modo de hacer las cosas, un modo de organizar. Así por ejemplo, en los antiguos ejércitos de los romanos se hablaba de órdenes para referirse a la disposición de las distintas fuerzas. El tiempo ordinario nos lleva a contemplar, a recorrer el misterio de Cristo siguiendo un orden, y ese orden es el de los evangelios sinópticos fundamentalmente. Eso en cuanto a las lecturas de los evangelios. La primera lectura, sin embargo, tiene una disposición diferente, y hoy por ejemplo, en este lunes del tiempo ordinario, encontramos un texto del capítulo tercero de la Carta de Santiago. Como sabemos, esta Carta de Santiago está llena de mensajes de exhortación, mensajes fuertes que nos están hablando de la autenticidad de una vida cristiana. Podríamos decir que la obsesión de Santiago en su carta es que nuestra vida cristiana sea verdaderamente cristiana, que no nos digamos mentiras, y eso se nota particularmente en el pasaje de hoy. Parece que un mal del que padecieron muchas comunidades cristianas en sus comienzos, es el de una cierta vanidad relacionada con el conocimiento. Así por ejemplo, en el comienzo de la primera Carta de San Pablo a los Corintios, encontramos varias advertencias sobre lo que es el verdadero conocimiento, y lo que es el falso conocimiento. Esa advertencia es muy importante, porque durante aquellos años parecía que se estaba extendiendo por todas partes un modo particular, un modo singular de ver la salvación que es conocido como gnosticismo. Es un daño, es un mal, que también denuncia el Papa Francisco en su reciente encíclica. Según el Papa Francisco, el gnosticismo, que es como una especie de excesiva confianza en la inteligencia humana, y el pelagianismo, que es una excesiva confianza en la voluntad humana, son dos grandes tentaciones de nuestro tiempo. Pues bien, ese gnosticismo estaba sumamente fuerte, sumamente vivo en los comienzos del cristianismo. Era una tentación muy atractiva. Y por eso San Pablo, en su primera Carta a los Corintios, advierte sobre esa sabiduría del mundo, y la pone en contraste con la verdadera sabiduría de Dios, que tiene su manifestación paradójica en la cruz, por donde nos ha llegado la salvación. Algo parecido hace el apóstol Santiago en el texto de hoy. Hace un contraste entre la sabiduría del mundo, que lleva finalmente a una especie de vanagloria, y por consiguiente envidia, y una rivalidad, mientras que la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios, conduce a la paz, y conduce a la acogida, a la misericordia. Ese contraste tenemos que recordarlo a menudo, y además no es tan difícil hacer la distinción. En efecto, cuando nosotros hablamos de sabiduría del mundo, nos referimos a ese conocimiento que nos va llenando de orgullo. Nos puede tentar de distintas maneras. Por ejemplo, la persona que tiene algunos estudios, porque ha ido a una facultad de teología, porque tiene un máster, porque tiene un doctorado, puede creer que por el hecho de que ha tenido esos estudios, él sí sabe, o ella sí sabe, cuál es el verdadero cristianismo. Y fácilmente se erige el maestro de todos los demás, porque los demás no entienden, porque yo soy el único que sabe. Es un engaño. Es un engaño que proviene de esa sabiduría reducida simplemente a un conocimiento en tu cabeza. Santiago quiere que la sabiduría no se note simplemente en nuestra cabeza, sino que la sabiduría sea la que dirige realmente nuestra vida. Y si tu vida irradia esa sabiduría, si tu vida irradia esa paz, entonces podemos decir que eres verdaderamente sabio. En resumen, sabiduría del mundo, que es la que lleva al orgullo, a la envidia y a la rivalidad, es simple conocimiento que yo utilizo para humillar a otras personas, para creerme superior a otros. Sabiduría de Dios, en cambio, es aquel conocimiento, conocimiento profundo y experiencial del amor que Él me ha tenido, amor de gratuidad, misterio de su amor por mí y por el mundo entero. Y en ese conocimiento experiencial, que por consiguiente se vuelve también vida, en ese conocimiento está el triunfo de Dios, en ese conocimiento está la fortaleza del Señor para no tener uno que creerse fuerte, porque el único fuerte es el que ha tenido la fortaleza para salvarme. Y por eso la sabiduría divina no lleva a la envidia ni a la rivalidad, sino a la paz, a la armonía, a la construcción de la comunidad. ¡Gracias!